Y nos vamos a enlazar hasta Washington con nuestro compañero periodista, corresponsal de Notimex, José López Zamorano. Pepe, qué gusto saludarte, muy buenos días desde la Ciudad de México, antes que nada. Buenos días, Pati, buenos días, Omar. Buenos días. Pues con mucha tristeza, para muchos estadounidenses, incluso el señor Trump, es ya el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Tiene toda la razón, no solamente para muchos estadounidenses, para muchos republicanos. En esta singular votación para nominarlo como candidato presidencial de manera formal, hubo 721 votos de delegados que lo hicieron por otros candidatos, especialmente por personalidades como Ted Cruz, como Marco Rubio, y también por el gobernador del estado de Ohio, John Casey, que curiosamente estuvo ausente en la sesión. Para nosotros, que hemos cubierto durante varios ciclos electorales estas convenciones, definitivamente fue una circunstancia muy especial ser testigos de las divisiones internas que hay en el interior del partido republicano y que se estuvieron expresando, y se han estado expresando, no solamente en el pleno, cuando se trató de impugnar esa candidatura a través de los miembros del movimiento Nonca Trump, sino también en los propios pasillos de la convención. Tuvimos oportunidad de platicar con varios delegados hispanos del estado de Texas, externaron su preocupación, su rechazo a las afirmaciones, por ejemplo, de Trump sobre la construcción del mudo contra los mexicanos. Así que es en este ambiente de resignación donde los propios líderes del partido, estoy hablando del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, y del presidente de la Cámara, Paul Ryan, no tuvieron un endoso claro y abierto en el pleno a la candidatura de Donald Trump. Así que en este escenario, en el cual los republicanos parecen estar resignados a la candidatura, pero no necesariamente entusiasmados, es como empieza esta recta final hacia las elecciones del 8 de noviembre, en ese mensaje que dio Donald Trump rompiendo las reglas tradicionales de las convenciones, donde se estila que él solo hable en el cuarto día de la convención, ya lo hizo dos días, prometió lo que será aparentemente su ideario, fronteras fuertes, recuperación de empleos, terminar con el Estado Islámico, reconstituir el aparato militar, y establecer un gobierno, así lo dijo, de ley y orden. Todavía faltan varios días para esta convención, estamos apenas en el segundo, pero las expresiones también de rechazo están en las calles. Hemos estado presentes en multitud de manifestaciones. No se han materializado los números que se esperaban, pero por fortuna, todas estas marchas han sido pacíficas y muestran toda esta colección de movimientos que están en contra de su candidatura. Hemos visto a manifestantes que están en contra del muro, que están en contra de la inequidad social, que están en contra de sí mismo de la candidatura, y ese es el ambiente que se está viviendo aquí en la ciudad de Cleveland, Ohio, que por cierto está muy, muy sitiada, hay rejas, barreras vehiculares, todo tipo de control policial, retenes para accesar a la convención, camiones especiales para delegados, camiones especiales para periodistas, así que en este ambiente, Pati Omar se está desarrollando esta singular convención nacional republicana en Cleveland, Ohio. Claro, ante lo atípico de esta selección de candidato, y también, como bien sabemos, la mediatización de estas campañas estadounidenses, que no, obviamente no solo esta, todas las que se presentan son muy mediáticas a nivel nacional e internacional. ¿Cómo se están comportando los medios de comunicación? ¿Cómo se está comportando a favor o en contra de Donald Trump las prensas, los periódicos, los noticieros en televisión o en radio? ¿Cómo están asumiendo este sentido de los republicanos? Bueno, yo creo que el primer impacto que hubo en la cobertura de la prensa internacional fue sin duda la noticia de que partes del mensaje estelar que dio el lunes por la noche la esposa del candidato republicano, Melania Trump, habían sido virtualmente plagiados de un discurso que había pronunciado Michelle Obama en la Convención Nacional Demócrata de 2008. Durante todo el ciclo electoral de la mañana este tema dominó los primeros espacios de atención en los medios impresos, en la televisión, en los medios electrónicos, en las redes sociales. Déjame decirte que aquí en la convención hay un piso que se llama la cadena de los medios, la hilera de los medios, donde básicamente están ubicados todas las estaciones radiales del país y cadenas televisivas también alrededor de la convención. Y de lo único que se hablaba en ese momento era del presunto plagio de Melania Trump junto con las reacciones de la campaña presidencial, los comentarios de los expertos, la presentación de las similitudes de los dos discursos. Así que durante varias horas lo que dominó los espacios informativos fue ese tema de Melania Trump que tuvo una implicación interesante porque, como saben, básicamente el argumento central de Donald Trump contra Hillary Clinton es que no es una política recta, no es una política honesta. Y cuando se habla y se habla de la posibilidad de que haya sido plagiado este discurso, bueno, pues se le hace un hoyo a ese argumento. Así que se puso la campaña muy a la defensiva. Después las cosas no mejoraron cuando en el propio pleno de la convención se dieron estas expresiones de disidencia dentro del Partido Republicano, un partido que está obviamente dividido por varias facciones. Y la percepción y el interés de la campaña de Trump de que eso se convirtiera en una oportunidad de unidad partidista después de las divisiones tan virulentas que hubo a lo largo de los últimos meses, lo que terminó siendo fue un escenario de las divisiones internas del partido. Así que esta campaña ha ido caminando y esta convención un poco atropelladamente si se le compara con los objetivos originales y todavía se falta más. En unos momentos habrá, por ejemplo, una manifestación en contra del muro nuevamente, el muro que pretende hacer Donald Trump en la frontera con México y varios grupos tienen planeras manifestaciones adicionales en lo que será este tercer día y en lo que será el cuarto, el principal, que será, digamos, la coronación formal de Donald Trump como candidato presidencial republicano. Pepe, y lo peor es que ajeno a esta parafernalia que hay en torno a la figura mediática del señor Trump, ¿existe la posibilidad de que pueda llegar a la Casa Blanca? ¿Ese es el punto importante de todo lo que se está viviendo en ese proceso en los Estados Unidos? La posibilidad siempre existe, pero los expertos coinciden en que es improbable y tiene que ser relacionado esto con la lógica del Colegio Electoral de los Estados Unidos. Como sabemos, en este país el voto cuenta en términos regionales y en términos estatales. No hay una elección nacional, sino 50 elecciones estatales. Así es, pero Pepe, Pepe, pero hay quienes incluso no pensaban que llegaría a la candidatura republicana y ahí está el señor Trump. Es decir, las expectativas han cambiado porque hay muchos factores que están ayudando a reposicionarlo como una figura que podría llegar incluso a la Casa Blanca. No, pero hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante, Patrick, que es el factor demográfico. Quienes impulsaron la candidatura de Donald Trump es una fracción de los republicanos que son la parte más a la derecha del partido y nuevos votantes blancos, básicamente del sur y del medio oeste, que tienen problemas económicos y que no tienen una educación universitaria. La interrogante para el Colegio Electoral es si esa coalición Trump, la que acabo de mencionar, es suficiente para ganar estados que no están dominados por los blancos, que son los estados columpios, los estados campos de batalla como Pensilvania, Ohio, Virginia, Florida, Nevada, Colorado. En esos estados que van a definir la elección porque son los estados donde están en un lado o en otro, no existe una coalición suficiente para que Trump gane. Esto no quiere decir que va a ser una elección fácil para Hillary Clinton, ni que tiene la carrera ganada, pero cuando haces una suma de los estados donde esa coalición de Trump no existe y donde su posición política no está acercándose a esos votantes de las minorías, a las mujeres, a las personas educadas que tienen más ingresos, esa coalición no se está conformando. Por eso es la razón que, como te digo, los expertos electorales coinciden en que en la matemática del colegio electoral las probabilidades de una victoria de Trump son mínimas. Ojalá, Pepe. Un abrazo como siempre y un agradecimiento por estos reportes tan completos desde Washington. José López Zamorano. Muy bien, gracias. Buenos días.